El Conservatorio de Música de Segovia se ha quedado pequeño en la mañana de este viernes para acoger el acto de entrega de las medallas al mérito de protección ciudadana y de la policía local de toda Castilla y León para el año 2015. Homenaje en el que ha participado, entre otras autoridades de toda la región, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones. Vamos a desarrollar unos actos organizados por el director general de la Agencia de Protección Civil, José Luis Ventosa Zúñiga, que es la decimoprimera edición de los reconocimientos de las medallas al mérito de la policía local y de la protección ciudadana. Lo que vamos es a reconocer a todos sus integrantes y en particular a determinados de ellos que por especiales servicios que van más allá del estricto cumplimiento del deber, arriesgando sus propias vidas, pues han logrado salvarlas de otros, asegurarlas de otros. Castilla y León viene a reconocer a las personas que trabajan por nuestra solidaridad y por tanto nunca mejor y más idóneo que ahora cuando vemos las situaciones de inseguridad pública que hay con los atentados de París, con los que nos vamos a solidarizar con las víctimas y con los familiares de aquellos que han perdido sus seres queridos, nunca más que ahora el hacerlo. Los próximos retos tenemos una alcaldesa muy reivindicativa y por lo tanto estaremos pendientes de colaborar en lo que sea nuestra competencia y lo que no sea demandarlo ante la administración competente que al principio es la Administración General del Estado para ese cierre.